ah ah punto amarillo ok con un dedo menos la norma jajaja así estaba la norma más criada decía yo jajaja ok le toca mandar a tico todo el tiempo le estuve enseñando a tico tico en chepe ok el chele ok de la cintura ustedes le ayudan brincando cuando yo diga 1 2 3 ustedes le ayudan brincando y cuando se acomoden el pito y comenzamos 1 2 3 ya psss y fuerte vamos amarillo vamos amarillo vamos la lidia está emocionada armando musiquita papá la musiquita vamos si que puede si que puede que no se no se no se nos y tampoco yo dije jajaja 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 ok escuché en esta música porque eso hace que el corazón para que le dé más energía y más fuerza y potencia ok choco orales tico ayyohana boom 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 ok listos a la cuenta de tres para arriba y luego cuando estén listas el pito uno dos tres sujétense bien y 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 esto va Don Aún Tico Sapo Sapo Vamos Sapo Vamos Sapo Vamos Sapo Vamos Sapo Vamos Sapo Diablo Esto se los digo Ya va a estar reñido Estos dos hombres Aguantan dos minutos Y se ríen todavía Vamos Sapo Ok El dolor es mental Recuerden chicos Si le doy las manos Es normal Pero el mental es dolor Ok Listos A la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Vamos, primo! ¡Me voy a dormir porque aquí creo que me voy a aburrir! ¡Vamos, capito! ¡40 segundos apenas! ¡40 segundos! ¡Un minuto! ¡El dolor es mental! ¡Vamos, capito! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Capricho, capricho, capricho! ¡Punto amarillo! ¡Punto amarillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! 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 ¡Punto amarillo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! 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 ¡A la cuenta de tres! ¡No! ¡Calamado, sapo! ¡Penga el estuvo mejor! ¡A el estuvo! ¡El estuvo! ¡El palito está vivo! ¡Jajaja! Yo le hubiera ganado A la cuenta de tres Uno Dos Tres Concentrado Tranquilo Concentrado Que no lo desconcentre Vamos 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 Concentrado Concentrado Yo lo coloco Aguantate vos Y ahora también Tranquilo Jonathan También te puedes hacer La fuerza en los brazos Así Levantate 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 Punto verde Ok Ok Turno de Choco Tico Tico Armando 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 Vamos Armando 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 Si no aguantando Bajate oí Armando 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 Es cierto Este cae Este cae feo Este cae feo Estás pálido Papá Porque estás pálido Porque estás pálido Armando 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 Si no podés Te podés dar por vencido Ya Ok A la cuenta de tres Uno Dos Tres Armando 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 Comenzamos Tranquilo Armando 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 no me traje sobre armando ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!